Sin conocer quien eras Me enamore Y seas tu quien seas Siempre te querré No se de donde vienes Ni lo que tu prefieres Tan solo se que al verte Yo me enamore Por eso tu Tu seras mi baby Solo tu mi baby Baby de mi amor Tu seras mi baby Solo tu mi baby Baby de mi amor Y con amor Para ti El resplandor del cielo Podrá cambiar Lo que por ti yo siento Nunca cambiará Del mundo nada quiero Pues todo baby Tengo Si alguna vez te pierdo Yo me moriré Por eso tu Tu seras mi baby Solo tu mi baby Y baby de mi amor Tu seras mi baby Solo tu mi baby Baby de mi amor Para que tu la goces Patricio Heredia Te saludo Y va para ti Con sabor Al travieso De la cumbia Para ti Mi amor Con cariño Tu seras mi baby Tu seras mi baby Solo tu mi baby Baby de mi amor Tu seras mi baby Solo tu mi baby Baby de mi amor Baby de mi amor Baby de mi amor Baby de mi amor Ho En 18